El ministro ¿Cómo decir? ¿Se cree en este aviso? ¿De dónde está aquí? ¿De dónde proviene? ¿De dónde está aquí? Buenos Aires, Argentina Sí, yo, yo, el mismo Maguito Saludad, saludalos Soy de Perú, Fesh, invitando a Argentina Boludo Sí, boludo, de parte de... de un olor Sí, boludo Qué boludo Qué boludo Acá, acá te saluda una señora, dijo, muy trabajadora la mujer Sí, por lo menos no nada Saluda Hola, hola Estoy... ¿Tu nombre? ¿Hombre? Ahí está Estamos trabajando Ahí está Estamos acá con Chela Trabajando con el ingeniero Francisco Te le he puesto dos olor Te pregunto, ¿con qué ingeniero dos olor? Te pregunto, ¿con qué ingeniero dos olor? No, nosotros por acá no tenemos así en la cultura Somos trabajadores del campo Saludamos a toda la gente de Argentina Somos de Catacao 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 con la piedra Catacao con la piedra Catacao con la piedra Catacao con la piedra Que una piedra Quiere evidentemente Exactamente Tiene una piedra